¿Qué es el programa Green ITN? Con muchísimo foco en que sean despliegues con consumo mínimo, tanto en FTTH como en 5G y en definitiva un conjunto de proyectos que de manera holística hacen un programa común que van orientados a nuestro objetivo general de llegar a la neutralidad de carbono en el 2040.